Bueno, Einar, a esta hora vamos con informaciones frescas del entretenimiento. Exacto, entretenimiento para todos nuestros televidentes con nuestro compañero Miguel Coronado. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche. Yo vengo a traerles un par de noticias después de tener un momento medio tenso durante el día. Es muy bueno siempre saber algo del mundo del entretenimiento. Así que vamos a arrancar con la primera noticia que les tengo en esta noche. Y es que al inicio del 2020, los fanáticos del deporte, en especial del baloncesto, iniciaron con una fatal noticia, ya que todos sabemos de la muerte de Kobe Bryant. Obviamente este año para la familia Bryant ha sido trágico, pero se puso peor ya que la esposa del basquetbolista, Vanessa Bryant, su viuda, tiene ahora un problema nada más y nada menos con su madre. Meses atrás vimos a su madre dando una entrevista para un programa de televisión aclarando que Kobe Bryant le prometió que jamás la abandonaría. Y según lo que cuenta la señora, la hija de ella la abandonó por completamente, económicamente y sentimentalmente. Entonces ahora la señora la está demandando en el estado de California porque exige una remuneración económica por todos los años que según ella cuidó a sus nietas y le brindó un apoyo incondicional a la familia ahora porque su hija no quiere cumplir lo que supuestamente Kobe Bryant le prometió a la señora. Su hija Vanessa ya se pronunció al respecto y lamenta muchísimo tener esta situación con su madre y peor aún que se haya hecho de una manera pública. Vanessa asegura que a pesar de que la ha ayudado por más de 20 años, ella está 100% dispuesta a seguir ayudando a su madre por el resto de su vida. Esperemos que estas dos mujeres puedan llegar a un acuerdo, ya que es bastante lamentable ver a una madre y una hija en esta situación tan bochornosa. Esperemos que todo se aclare y que las dos puedan vivir en paz como una madre e hija. Y más este año 2020 que estamos viviendo una situación tan difícil a nivel mundial. Chicos, ustedes me están escuchando. Ahí está Santos y Einar. ¿Qué piensan de este tema de que una madre le reclama a su hija una manutención económica por promesa de su difunto esposo? ¿Qué piensan ustedes? Es muy lamentable que siempre cuando alguien fallece, no todo puede ser que se vayan en paz, sino que queda algún pleito tenga que ver con un terreno, con dinero. Y bueno, aquí el caso de la familia Bryant es una evidencia de esto. Sí, y a ver Miguel, yo que tuve que darle seguimiento a esa noticia en enero de este año con esa lamentable y repentina muerte de Kobe Bryant, se estimaba de que la fortuna de Kobe Bryant se calculaba en 700 millones de dólares. Y es una tristeza que después de muerto comiencen a salir o comiencen a sacar las garras para ver quién se queda con la mayor parte de esta fortuna. Y es lamentable que una madre con su hija esté en esta situación. Y como tú bien lo decías Miguel, en un año donde nos ha golpeado tan fuertemente esta pandemia, que sigamos teniendo este tipo de comportamientos, que no nos haya dejado una lección esta pandemia, de que hay que cambiar como seres humanos, yo creo que es triste, es muy triste y dice mucho de ella, de cómo se está comportando Miguel. Bueno, definitivamente que donde hay dinero hay problemas señores. Y bueno, lo que yo opino es que toda abuela cuida a sus nietos. Entonces ahora, después de la muerte de Kobe, no recibir una manutención económica, la señora sacar a relucir o tirar en cara, como decimos nosotros, que ella ha cuidado por muchos años a su nieta, creo que es una labor de toda abuela hacerlo. Pero amanecerá y veremos, ya veremos las autoridades, qué decisión toman al respecto. Y siguiendo con la siguiente noticia que les traigo hoy, yo creo que ustedes dos compañeros en el estudio y todas las personas que nos están viendo en casa han utilizado la plataforma número uno de streaming a nivel mundial llamada Netflix. Esta es la que nos ha resuelto esta pandemia a muchos, ya que ofrece una serie de series, películas, documentales y demás material que entretienen a todo el mundo en sus horas de ocio. Pero Netflix había guardado un secreto que muchas personas querían saber y eran los datos de nosotros, sus consumidores. Netflix siempre se había mostrado bastante reacio a compartir esta información y una que otra vez publicaba un chart de los materiales de video más vistos a nivel mundial. Pero esta vez ya se dijo que Netflix se asoció con la empresa de auditoría Nielsen y va a compartir los datos de sus consumidores para estudios de mercado y que se sepa cuáles son las series más vistas, en qué países, quiénes las ven, cuándo y dónde. Así que el secreto mejor guardado de Netflix ya saldrá a la luz, ya que el pasado 15 de diciembre se firmó este contrato con la empresa muy famosa que se encarga de monitorear los televidentes de diferentes canales de televisión abierta, por cable y ahora incluye el servicio streaming con Netflix. Muchas personas están preocupadas ya que todos sabemos que en otras plataformas no abruman muchísimo con anuncios, propagandas y no nos dejan muchas veces ver los videos que nos encantan. Pues Netflix no se va a escapar muy pronto porque seguramente los especialistas en mercadeo y que analizan el mercado y a sus consumidores van a estar muy pendientes de nosotros, de qué vemos, qué nos gusta y hasta dónde queremos llegar. Así que chicos en el estudio prepárense para recibir anuncios en Netflix porque se acerca el bombardeo de mercadeo, ya lo saben. Lamentable. Y bueno, lamentable muchachos, yo le voy a tirar un 2x1 ahí rapidito para que sea un poquito más dinámico y es que hablando de videos en internet, no siempre los videos nos entretienen y no siempre es una buena situación para todo el mundo. Y es que el actor mexicano Gabriel Soto, después de estar varios años en calma, él se divorció de su ex esposa por un tema de infidelidad y estuvo muy hablado y comentado a nivel mundial. Él estaba bastante en calma, descansando, preparándose para estas festividades navideñas y justo en este momento se filtra un video con contenido sexual del actor donde se ve el cuerpo de un hombre con los tatuajes bastante parecidos a los de él y en algunas ocasiones su propio rostro. Mucha gente especulaba si era, si no era, si alguien lo había filtrado en el momento o si era un video viejo, pero ya el actor se pronunció oficialmente a través de su cuenta de Instagram dando un comunicado que yo les quiero compartir, compañeros, y después conversamos al respecto. Veamos. ¿Cómo están? Y bueno, pues, ¿qué les digo? Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja. Bueno, por su apoyo y comprensión, muchas gracias y cuídense mucho. Bueno, compañeros, después de la disputa con su ex esposa justamente estas navidades le tocaba a Gabriel pasar estas festividades con sus hijas y él obviamente está muy preocupado porque ya sabemos que los niños tienen acceso a muchas cosas a través del internet y él lo que no quiere es que su hija o sus hijas, mejor dicho, tengan acceso a este video. Ahora, compañeros, quiero preguntarles a ustedes. Obviamente esto tiene todas las maneras de averiguarse quién fue. Puede haber un delito porque si él no tiene el consentimiento de compartir el video, la persona que lo hizo está en graves problemas o también cabe la posibilidad de que sea un montaje y la persona que fue el autor de este montaje también puede tener un problema. Ahora, compañeros, ¿qué piensan ustedes de esta situación? El sexo muchas veces es un tabú, pero obviamente es algo que es muy común entre la intimidad de la pareja. Pero cuando se firma un video como este, ¿qué opinan ustedes de la tranquilidad de él? ¿De cómo hizo un video y dio sus declaraciones? Parece que no es ningún montaje. Él aclaró que es un video viejo. Ahora bien, falta investigar si realmente él habla de violación a la intimidad. Si fue que alguien sustrajo este video o él lo compartió con otra persona. Si él lo comparte con otra persona, él tiene algún grado de responsabilidad. No le da derecho a esta persona compartir ese video, pero él tiene algún grado de responsabilidad al momento de enviar este tipo de material a otra persona. Sí, Miguel, estos temas son muy delicados. Yo creo que todo empieza por el saber con quién puedes hacer este tipo. Porque es normal entre relaciones donde hay mucha confianza, donde hay muchos años, donde son matrimonios o noviazgos de muchísima confianza. Y hay que saber con quién y cómo hacerlo. Pero siempre vas a estar expuesto a que este tipo de situaciones se den. Pero es como dice Inar, él no lo deja muy claro la situación. Así que hay que indagar un poco más o esperar a ver qué dice el tiempo sobre él. No es ni el primero, ni el único, ni el último. Esto va a seguir pasando con diferentes artistas. Obviamente justo este año con la pandemia hay muchas parejas que se han separado para poder cumplir con el tema del distanciamiento social. Y obviamente muchos han recurrido por este tipo de tendencias a nivel de video o de enviarse fotos, video o conversaciones por las diferentes aplicaciones que tenemos. Pero hay que tener mucho cuidado porque no siempre pasa que la persona, por querer hacer daño, lo comparte. Sino que recuerden que tu celular se puede extraviar. O hoy en día los hackers y las personas expertas en el internet saben cómo filtrarse en cualquier lugar y poder robar cualquier cosa. Así que hay que tener mucho cuidado y como dicen mis compañeros, tener cuidado más bien con quién lo compartes, cómo lo compartes y encomendarse a Dios prácticamente. Pero bueno, ahora les tengo otra noticia y vamos a hablar ya de alguien del patio para poder familiarizarnos aquí con lo nuestro. Y es que ayer estuvo de cumpleaños el cantante de género urbano BCA. Y obviamente fue toda una celebración donde muchas personas a través de sus redes sociales le desearon lo mejor, las mejores bendiciones y que la pasaran muy bien. BCA se sabe que es parte del equipo de trabajo del famoso cantante Sech. Y no solamente de ahora, sino que de hace mucho tiempo Sech ha dicho que él tiene un grupo de amigos y personas que siempre lo han acompañado y que él siempre va a estar eternamente agradecido con ellos. Ya han compartido muchas fotos cuando viajan en su avión privado, van a fiestas, viajes, trabajo. Y la verdad a muchos nos causa mucha envidia el estilo de vida que están teniendo estos artistas. Y me parece muy bien que al fin los artistas panameños puedan alcanzar estos niveles de vida que muchos artistas a nivel mundial se dan de lo más normal como siempre. Pero la noticia que les tengo hoy es que Sech le dio nada más y nada menos que una camioneta blanca a su amigo BCA, como muestra de todo el apoyo que éste le ha dado a lo largo de su carrera y que se mantiene firme como un amigo fiel. Y más de uno que nos está viendo aquí en el noticiero quisiera tener hoy en día un amigo como el Sech que esté incondicionalmente contigo y que también te regale una camioneta como esta o yo como cualquiera. Chicos, ¿a ustedes algún amigo le ha dado un regalo así de lujoso? Bueno, la verdad es que nunca he recibido un regalo tan lujoso, pero aparentemente esa amistad entre ellos es tan fuerte que el Sech le regaló este tipo de camionetas a BCA. Mira, Miguel, esto simplemente me asegura lo que yo venía sospechando de hace tiempo. Tengo que cambiar de amistad. Tienes que cambiar de amistad o tienes que meterte a cantar, compañero, de repente te va bien y entonces tú nos regalas una camioneta muy buena. Yo no quiero ese tipo a mí. Ningún amigo nunca me ha regalado. Pero tú puedes ser el que le regales a un amigo tuyo también. Exacto. No, no, no. No puede ser. O sea, es dar y recibir, ¿no? Tú puedes regalar eso en algún momento, también te pueden regalar a ti en otro momento. Ok, pero bueno, pero vamos a esperar primero que un amigo me regale y después yo veo que le regalo a él. Exacto, exacto. Vamos a ver qué se siente. Yo no me imagino salir de mi casa y encontrar un carro con un lacito abajo y por un amigo. O sea, me parece algo, wow, una bendición increíble. Lo que sí es que esto deja mucho que decir de Sech, de que es una persona bastante humilde, con los pies sobre la tierra y que a pesar de toda la fama que está teniendo, no se olvida de su gente. Totalmente. Yo creo que eso sí ha quedado constatado en él. Siempre se ha mostrado humilde a pesar de todo el éxito y la fama que ha venido cosechando en este último año. Así es. Bueno, esperemos que se mantenga. Y bueno, ya para cerrar, compañeros, en esta ronda de noticias del entretenimiento, les tengo la noticia de que para los fanáticos de Ariana Grande y que algún día soñaban con de repente, no sé, tener algo, acercarse a la chica de 27 años, les tengo la mala noticia de que esta se comprometió con su novio Dalton Gómez. Este chico es dos años menor que Ariana Grande y lo curioso de esta noticia, compañeros, es que ellos se conocieron en enero de este año 2020 porque Ariana Grande quería comprar una nueva casa para ella establecerse y Dalton era nada más y nada menos que el corredor de bienes y raíces que le vendió la casa. Los chicos empezaron una conversación, nació la química, el amor floreció y ya miren por dónde van. Está muy de moda hoy en día que los chicos se quieran casar muy jóvenes, que las relaciones sean muy cortas y ya den el gran paso a decir que sí. ¿Creen ustedes que esta relación pegue? ¿Sí o no, compañeros? Vamos a darle beneficio de la duda. Yo creo que sí. Ok. Sí, yo creo que sí. A mí me parece muy prematuro. Totalmente. En cuanto a edad, en cuanto a convivencia, en cuanto a todo, en cuanto al coronavirus. Es un año que no ha sido normal y no hemos podido socializar de la mejor manera, pero no le deseamos el mal a nadie. Esperemos que a la chica le vaya muy bien. Está muy de moda este tema de casarse muy jóvenes. Y bueno, a todos los televidentes que están viendo, lo único que les puedo decir es que nunca pierdan las esperanzas, porque si un corredor de casas pudo conocer a Ariana Grande y hoy en día ser su prometido, usted puede casarse con quien sueñe. ¿Sí o no, compañeros? Totalmente. Así es. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo no me quiero ir sin antes recordarles que hoy a las ocho y media no se pueden perder el Happy Hour, todos los martes, jueves y sábados por Más 23, donde hablaremos un poquito más del mundo del entretenimiento, debatimos, tenemos puntos contrarios y la pasamos bien chévere. Así que, compañeros, ustedes salen ahorita de noticias, se relajan y a ver el Happy Hour. Gracias, Miguel. Claro que sí, vamos a estar muy pendientes del Happy Hour ocho y treinta de la noche. ¡Gracias!